Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos, mi nombre es Juan Romero, y aquí estamos listos para hablar de lo más relevante en cuanto a fútbol femenil se refiere, una semana más, una semana en donde ha concluido la fecha número catorce del clausura dos mil veinticuatro, estamos entrando en la recta final de este certamen, y hay mucho que comentar, para lo cual, como ya es una tradición de este bonito programa, nos hemos dado a la tarea de invitar a grandes amigas y expertas para que compartan con nosotros su punto de vista respecto a los temas más relevantes, y saludo primero con muchísimo gusto, a vere Padilla, a vere cómo te va, muy buenas noches. Hola Gaby, Juan, muy buenas noches para ustedes, para la gente que se está conectando con nosotros a esta transmisión, penúltima jornada de la Liga MX Femenil, igual con sus dudas, con sus aciertos, con sus errores, pero sobre todo que cada vez nos vamos acercando más a ver a las clasificadas a la fiesta grande. Es correcto, fue la fecha quince, quince de este certamen, la que se terminó por disputar, ya andaba yo en la catorce, bueno, y es que tampoco estoy tan tan equivocado esta semana, vamos a tener partidos de la fecha ocho y de la fecha diez, entonces, este, y bueno, obviamente a la vuelta de la esquina tenemos la dieciséis, es una cosa maravillosa en nuestro calendario. Gaby Martínez, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches, Fer, Juan, Bere, muy agradecida de estar nuevamente con ustedes, que me hayan invitado. Hombre, qué gusto, saludo ahora también con mucho gusto a Vane Molina, que ya se está incorporando a la transmisión. Vane, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, amigos de Pamoleros, pues, mira, aquí llegando, rayando, mire, yo despeinada, vengo, yo así en el aeronazo de afuera, pero como siempre muy contenta de que, pues bueno, me den nuevamente la oportunidad de que estemos por acá, y bueno, platicar con Gaby, con Bere, pues, de todo lo que es la recta final de la fase regular de nuestro torneo de Liga Mx. Femení. Sí, efectivamente, efectivamente, y obviamente no podemos empezar sin antes saludar al buen Fernando Rodríguez. Fer, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Juan, por supuesto, saludar a Bere, a Gaby, Vane, por supuesto, como siempre, un gustazo que estén aquí, pues, mucho que, mucho que comentar, ya están, ahora sí, ya estamos entrando ya en esta recta final, este, ya para definir a los ocho equipos clasificados, por ahí algunas dudas todavía que habrá que definir, pero en esencia ya tendremos un sesenta, setenta por ciento definido. De acuerdo, de acuerdo, y bien lo comentan, ya estamos ahora sí que, pues, en la parte interesante, la parte definitoria de este certamen, donde simple y sencillamente estamos ya dilucidando cuáles van a ser los equipos que van a entrar como punteros, quien se disputa los últimos boletos de la fiesta grande, en fin, pues, entremos en materia porque se jugó la fecha número quince de este clausura dos mil veinticuatro, Ibera Padilla, yo no sé con qué te quedas de esta de esta fecha, en donde de nueva cuenta vimos goleadas, en donde hay resultados para no variar también sorpresivos, otros quizás ya no tanto, y que bueno, bien lo mencionaba el buen Fer, ya está dilucidando el panorama de este torneo, ¿Con qué te quedas, Bere Padilla? Bueno, yo creo que de entrada, y lo vuelvo a repetir, con el torneo que está haciendo Gallos Femenil, vino de atrás para vencer a León en una edición más del derbi del vacío, donde lo iban perdiendo dos a cero, y al final de cuentas, lo terminaron remontando, aprovecharon al cien por ciento su condición de local, lo cual es muy importante, y que estas dos últimas jornadas para el equipo queretano van a ser fundamentales, reciben a Araclas, cierran con Pumas, pero también la espera de lo que vayan a hacer el equipo de Pumas y de Bravas, que son así como que los equipos que se están perdiendo ese octavo lugar. También por otro lado me quedo con lo que hizo Pachuca frente a las Chivas, yo juraba y perjuraba que iba a ganar el rebaño, pero creo que la verdad sí está haciendo mucho dudar la continuidad del Tano Spinelli en el bandillo, porque no tiene una alineación como que fija, como que dice, experimenta mucho, y eso como que le puede llegar a costar el partido. Pachuca muy bien, era un equipo que a lo mejor en el principio del torneo muchos no nos dábamos un peso por él, dado que hubo un como decirlo, como una limpia, una depuración del equipo, que fueron figuras importantes, pero también llegaron otras, y de cierta manera como que ahí aplaudo mucho esto de la directiva Tusa, de que ha habido aciertos, y que por lo menos tendremos a Pachuca en la fiesta grande sí o sí, y también por supuesto, lo de América es, es así como que de aplaudirse porque vienen de quitarle el invicto a las Amazonas, pero también vienen de golear a Pumas en una edición más del clásico capitalino, y ahí es en donde nuevamente como que rescatar que Sara Luberte está de regreso porque desde que llegó a América sabemos que es una jugadora que desde el día uno hizo clic con el equipo, y que poco a poco está subiendo su nivel de juego. Sí, varios resultados interesantes los que comentas, porque es correcto, ¿no? Al final de cuentas pues se está apretando la parte alta también de la clasificación, lo cual resulta bien interesante. Es curioso porque el líder de la competencia en estos momentos es Rayadas de Monterrey con 38 unidades, aunque hay que decirlo, tiene un partido más que el conjunto de las Amazonas, que ya precisamente se va a jugar esta semana, ¿no? Es justo lo que estábamos mencionando, se nos vienen partidos de la fecha 8, de la 10, y ya posteriormente la jornada número 16 que vamos a tener el próximo fin de semana. Gaby Martínez, bueno, al final de cuentas ¿qué opinas de lo que ocurrió en ese Pachuca contra Guadalajara que bien mencionaba? A ver, pintaba para un partido más parejo, no sé cómo lo hayas visto tú, Gaby, pero al final, pues termina en una goleada en favor de las hidalguenses, no sé si lo de Guadalajara podríamos considerarlo quizás como crisis, porque al final es quinta de la clasificación. Claro, al final de cuentas, no creo que Guadalajara baje más de esa de ese lugar, ¿no? En el que se encuentra últimamente, pero pues ya pensando evidentemente en una recta final se ve complicado que les pueda alcanzar para trascender, ¿no, Gaby? Yo, bueno, ya lo había mencionado en otras ocasiones, me parece que lo de Pachuca no es como de sorprender, o sea que esté en los primeros lugares es una obligación de las tusas, si bien desde mi punto de vista nada más la única figura que fue o que se fue fue Jennifer, ¿no? Que Jennifer Hermoso se fue a Tigres, pero la verdad es que Pachuca ha tenido una base y no nada más en el equipo de primera, las tusas tienen una base importante en las categorías inferiores, y eso es lo que está en un momento dado avalando a este club, ¿no? Empezando porque a lo mejor no tiene una portera de renombre como podría tener a lo mejor el americano o Tigres y esa portera está dando la cara un poquito por la por las porteras mexicanas, ¿no? O sea, sí. Es la titular de la selección, Gaby, nada más. A eso, a eso iba, ¿no? O sea, efectivamente, si bien a lo mejor hay mejores porteras en el mundo que ella, ¿no? En México está siendo la más efectiva y es un proceso que ha llevado Pachuca de muchos años. De Chivas también me parece que se están confiando demasiado. Creo que vieron que tenían una brecha importante como a mitad del torneo, como desde la fecha 12, que ya estaban como colocadas en los primeros lugares y han tenido, no sé si una baja, no me atrevería a decir una baja o una crisis, pero sí creo que no han tenido el rendimiento que se esperaba de ellas después de lo que vimos al principio del torneo, ¿no? Sí creo que por ahí va lo de Chivas. A mí me gustaría resaltar lo que está pasando del lugar que les gusta, del 6 al 11. O sea, creo que ya todos sabemos cómo va a terminar la parte alta de la tabla, pero del 6 al 11 va a haber una lucha de verdad interesante. Ayer, en el estado, tuve la fortuna de ver el partido de América femenil contra Pumas y la afición decía la afición decía, estamos, o sea, y ahora qué vamos a hacer, porque nos va a pasar gallo, o sea, ellos sentían que gallo ya lo estaba pasando, y ahí es donde yo creo que va a estar la parte más interesante de estas últimas jornadas, de saber quién entra, quién se va. Toluca juega muy bien, de repente, también de repente baja mucho, Querétaro hace muy bien su trabajo con lo que tiene, pero no sé si le alcance, creo que ahí deberíamos estar muchísimo más pendientes, ¿no? Creo que ya todos sabemos que arriba va a quedar Rayadas, Tigres, América, Pachuca, ¿no? Y a lo mejor por ahí se fue la Chivas, pero del 6 al 11, al 12, ahí va a estar la carnita de estas últimas, de estas últimas jornadas. Y aprovechando, hablando de Pumas, ayer el entrenador estaba muy molesto, y con razón, ¿no? El América no mostró el poderío que se podía ver, que se podía ver a lo mejor previsto, pero Pumas no atacaba, o sea, a Pumas le conté cuatro, ¿no? Y teniendo jugadoras, les faltaba velocidad, les faltaba un poco de ser asertivas, ¿no? Y eso no se lo, o sea, en estas instancias del torneo ya no se les puede perdonar a a un equipo profesional, ¿no? No, de acuerdo, fíjate, interesante en varios puntos que mencionas, ¿no? Te preguntaba yo en particular de lo de Guadalajara, porque si bien mencionas del 6 al 11, se van a disputar estos últimos boletos, yo no sé si a lo mejor incluso desde el 5, que es Chivas, ¿eh? O sea, realmente, observando la clasificación, Chivas tiene 26 puntitos, y el León, que es el sexto, tiene 24, y más si tomamos en cuenta el momento del Guadalajara, es decir, me parece que desde que le ganaron a la América, que es fue fecha once, ya no ganan, ¿eh? O sea, atención con eso, porque sí le ganaron el clásico al conjunto de las Águilas de la América, pero posteriormente perdieron contra Tigres, uno por cero, ya más adelante, el clásico Tapatío, uno, uno contra Atlas, que ahí partían como claras favoritas, y al final, pues no se pudieron llevar el triunfo, empate en Ciudad Universitaria contra Pumas, le seguimos rascando, y bueno, nos vamos a encontrar con que se viene esta goleada, ¿no?, contra Pachuca, o sea, no está en su mejor momento el conjunto del rebaño, es cierto, reciben ahora un Cruz Azul que andan muy horas bajas, pero, vaya, si en una de esas se le llegan a complicar las cosas al rebaño, este, le pueden dar alcance, ¿no?, tomando en cuenta también que cierran contra rayadas en el gigante de acero, o sea, Guadalajara, más allá de que ahorita sí es quinta de la clasificación, en una de esas, si se duerme, el batallón que les viene pisando los talones, les puede dar alcance, o sea, está muy cerrado, como bien lo menciona Gaby, esta, este grupo, este pelotón, porque hace un par de semanas parecía que nada más era cuestión de dos o tres equipos, y de pronto ya se fue, se fue engrosando, se fue engrosando, hasta que ahorita son varias escuadras las que están todavía en busca de esos boletos para la, para la fiesta grande, ¿no? Dos, como tal, podríamos decirlo, eso sí, seguro es todavía en el aire, uno, que es el de Guadalajara, ahorita todavía como que en veremos, porque realmente, repito, está como que la moneda en el aire. Ahora, yéndonos a otro compromiso, Vane Molina, tenemos que hablar hoy, ahora sí, de la parte alta de la clasificación, porque evidentemente Tigres está en estos momentos segundo de la clasificación de la tabla, repetimos con un partido pendiente, eso sí, y solamente es un punto de diferencia, la cuestión es, no sé si uno acá peca de pesimista, o no sé cómo lo quieras catalogar, Vane, pero vencen solamente por uno al Atlas, un Atlas que es realmente, aquí sí podríamos decir, como ya está de moda muchos dicen, el peor Atlas de la historia femenil, y solamente le ganaron por uno, gol de Allison, que por cierto incluso hasta pidió perdón a la afición, precisamente, recordando sus épocas doradas, pero bueno, no sé, viene a la baja Tigres, Vane, o sea, crees que es cansancio también, podríamos decirlo, de algunas de sus futbolistas por la carga de trabajo, por evidentemente pocas vacaciones, o es una, o digamos, estamos siendo alarmistas, ¿cómo lo ves tú, Vane? Me da como un constante de yabú, siento que cada torneo estamos hablando de lo mismo, y como que en estas jornadas siempre se duda, o se empieza a hablar un poco de lo que deja de hacer Tigres, que sí lo deja de hacer, pero sí, creo que es un conjunto de factores, viene de una carga, sí, pesada, porque a ver, de la última fecha FIFA de selección regresaron dos jugadores lesionadas, que fue Anika y fue Greta que causaron baja, y esto también es reflejo de, pues, del mismo, de la misma intensidad y carga de trabajo que tienen, pues, estas jugadoras, tanto en liga, como, pues, sabemos que es uno de los equipos que más aporta jugadoras a selección, entonces, pues, se van acumulando, puede que a veces jueguen o no, pero no tienen descanso como algún, a lo mejor alguna otra parte del plantel pudiera tenerlo. Ahora, en este mismo partido, al final, se lesiona a Greta Espinosa, parece no ser ya nada más de gravedad, ha estado entrenando, ha estado recuperándose, pero también se ve una diferencia muy clara en la central, lo cual ya hablábamos de eso en el mismo partido pasado en contra de América, que se hace un hueco, o sea, de verdad, Conia ha sido un suplicio para el poder cubrir la vara tan alta que tiene Greta Espinosa en la central, y la verdad es que no le ha dado para poder llegar a ese nivel, ¿no? En este caso, bueno, también, obviamente, está el tema del entrenador que tienes del otro lado, que, pues, es Roberto Medina, y que es un entrenador que las conoce, y que si alguien conoce cuáles son los puntos débiles de este equipo, pues, es Roberto Medina, a mí me dio mucha curiosidad que el listón no juega, y casualmente, para este partido, si le metió a jugar, creo que quince minutos, ¿no? Entonces, para ver si por ahí le daba algún algún sustito, Jenny Hermoso no estuvo convocada, creo que van también siendo parte de de las rotaciones que trata de hacer milagros para este cierre de de torneo, y tratar de de llegar lo más completas posibles. Por ahí, este, pues, no sé si este torneo vamos a ver el regreso de de Bianca, Bianca Sierra, por porque, pues, bueno, ya está entrenando, ya está teniendo más actividad, pero no sabemos si va a regresar a la plantilla, y y bueno, de a poco va recuperando jugadoras, gana con lo justo, porque, pues, obviamente el rival tampoco logró ser contundente, tuvieron opciones, generaron algo de peligro, pero bueno, también se ve un poco esa diferencia de de los planteles y e incluso de 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 los ritmos de juego, ¿No? Atlas tuvo una, dos y tres, y no lograron convertir gol, y la primera que tuvo Tigres en asistencia de Ovalle Allison, anota, y y realmente no necesitó más. Pues no es algo agradable porque pues siempre la oficina está exigiendo y que goleen a esta clase de rivales y que haya como mucha cantidad de goles, pero creo que considerando los dos partidos que quedan, que es el de Juárez el próximo jueves, y el de Necax el próximo lunes, ambos en casa, creo que sí, Milagro ya va a tratar de llevarse el plantel un poco más tranquilo para no sobrecargar a sus jugadoras más importantes de cara a a la liguilla, porque creo que lo de Greta sí prendió mucho las alarmas de decir, creo yo que si viene saliendo una lesión, no estaba para ser titular, y con el desgaste que está teniendo Tigres ahorita, mucho menos pensar en los 90 minutos, y no le dio para los 90. Entonces creo que sí fue como que la señal para milagros de ir rotando un poco a este plantel, y que bueno, obviamente puedan sacar adelante los partidos, porque pues les da para poder jugar estos partidos que no son tan de alto impacto y poder ya esperar a la liguilla con un poco más de tranquilidad, o de ya poder poner todas las cartas sobre la mesa fuertes para la liguilla. No, de acuerdo, no solamente incluso fue lo de Greta y Annika, ¿no? Como bien menciona Vanes, sino también hay que recordar lo que ocurrió con Nayeli Rangel, o sea. Montoya Valencia no juega, alguien me explica, venía también de jugar, que jugó en este partido también Montoya, ¿verdad? Yo yo no sé dónde tengo que afirmar, qué tiene que pasar, en dónde tengo que pedir, poner mi petición para que juegue más minutos, también se vio una muy buena diferencia ofensiva cuando entró Montoya a darle mucho más velocidad, a darle más dinamismo al equipo, y creo que es algo que tiene que explotar un poco más este equipo de milagros. Entonces, pues sí, es el tema de estas jugadoras que, pues bueno, no logran tener más minutos, y lo cual, pues como ya lo decían previamente, ¿no? A lo mejor en otros equipos, pues serían titulares indiscutibles. De acuerdo, totalmente de acuerdo, y es por eso también que la crítica va mucho, cuando Tigres solamente gana por un marcador, digamos, tan justo, ¿no? Como fue en esta ocasión ante un rival que volvemos a lo mismo, ¿no? Está muy lejos de su óptimo nivel, como son las rojinegras de latas. Ahora, Fernando Rodríguez, pues ya más o menos, Gaby, ahora sí que había mencionado algo, pero me gustaría saber, ahora sí que el otro lado de la moneda, cuéntanos de la victoria del conjunto azul crema, porque vuelan las águilas de nueva cuenta, mi querido Fer, vaya al final de cuentas, lo estábamos platicando aquí la semana pasada, si esa victoria contra Tigres podía ser, digámoslo así, un un golpe anímico que las ayudara para la recta final, y bueno, al menos ahora ganan con un marcador amplio, tres por cero contra la escuadra de Pumas, en el estadio de la ciudad de los deportes, que hay que mencionarlo, también, poquito hablamos de eso la semana pasada, pero ya nos las movieron a otro inmueble, este, este es un estadio como tal, ¿no? Ya no es por lo menos campo de entrenamiento de las instalaciones de Cuapa, al menos ya están en un, en un estadio, pero, bueno, mucha polémica en torno a eso, al final, el conjunto azul crema se queda con la victoria, yo digo normal, no sé qué piensas tú, mi querido Fer, porque al final de cuentas también, Pumas cada que sale, la verdad, es que sufre muchísimo, pero aquí, el conjunto de América, creo que también empieza a cerrar de buena forma la fase regular, Fer. Sí, a ver, a ver, nada más digo, yo para el tema de la Azteca, yo ya lo, yo ya dejaría esa polémica, yo ya no me metería, porque no tiene, no tiene ningún tipo de sentido en ese caso, créanme que, o sea, no, no, no vale la pena meterse en ese, en ese rollo, no vi mal que jugaran en, en el Estadio Azul, bueno, en Ciudad de los Deportes, Azulgrana, como le quieran llamar, la verdad, no lo vi mal, creo que, creo que, creo que estuvo bien en ese, en ese aspecto. Bueno, ya ni, ya ni el Cruz Azul femenil, eh, o sea, ya ni siquiera las celestes juegan ahí. Exactamente, exactamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese tema, déjenlo por la paz, porque es, el tema del estadio es un show, es un show. Pero bueno, para América creo que hace un buen partido, creo que hace un partido serio, sí son favoritas ante Pumas, a Pumas sí le cuesta un mundo la parte de, de, de salir, creo que América no lo hace mal, está, eh, y, y yo rescato varias cosas del partido, más allá del marcador, el caso de Sara Luber, que también tiene uno de los mejores juegos de la temporada, y ha sido una temporada bastante discreta para la jugadora, ¿no? Este, este, Kashi a, eh, o casi abre el marcador, que también, este, era una jugadora que no se había visto en las últimas, en las últimas fechas, y si bien yo estaba un poco escéptico con la victoria de Tigres, este, lo mencioné, creo que sí te brinda, te brinda esa confianza de cara a esta recta final, le quedan dos jornadas, ahorita, pues, por posición en la tabla se enfrentaría Chivas otra vez en unos cuartos, en unos cuartos de final de liguilla, yo creo que lo puede evitar, pero si no, pues ya no, no pasa tampoco absolutamente nada, yo creo que América en ese sentido tiene que cerrar fuerte, este, el torneo regular, no especular en esa última fecha, sino que verdaderamente le sirva para lo que será esa liguilla, no lo está haciendo mal América, pero sí, eh, vuelvo a lo mismo, creo que a veces no te da esa sensación de, de tener esa profundidad de plantel que tal vez en otros momentos sí te daba ojo la sensación, no de que lo tenga o no lo tenga, el caso de que, bueno, hubo algunas sustituciones, también, el caso de lo que Villacampa te puede, te puede, te puede ofrecer, el caso de no tener a Pereira de inicio, el caso de tener a Aileen de inicio, que yo creo que al final de cuentas, pues, sí es, es jugar a una cosa muy diferente América en ese, en ese caso, el caso también, bueno, no, de, de la, del caso de Katy, etcétera, etcétera, que este América, pues, se construye, no lo, no lo hizo mal, es una victoria importante, es una victoria contundente, eh, desconozco si vayan a seguir jugando ahí en el estadio de la ciudad de los deportes, para el resto de las, para el resto, bueno, de aquí a la fecha 17 y si en Liguilla, la verdad no sé cómo sea el acuerdo, eso sí lo, lo desconozco, pero bueno, no lo, no lo veo mal, América todavía tiene que trabajar, sí todavía tiene que trabajar, por ejemplo, no decían el tema de Tigres, de que este, es que hay que encontrar noticias con Tigres, bueno, porque luego está muy cañón, porque, o sea, a ver, y aquí lo hemos dicho, que son amplios favoritos a todo lo que se te ocurra, son favoritas, o sea, esa es una realidad, pero bueno, en, en otro, en otras noticias, eh, América yo creo que, y tiene fondo de plantel Tigres y también a mí, no creo, ningún entrenador ha podido con las rotaciones, creo que también eso es curioso, y América, eh, en este caso, creo que, a ver, por, o sea, no me desagradaron los cambios, eh, creo que Villacampa tiene que intentar algo diferente con jugadoras diferentes que puedan ser complementarias a esa base que tienes, ¿no? Y esa base de América es una base más allá de calidad, es una base de mucho liderazgo y es una base de mucho poder en el vestuario, entonces creo que en ese sentido, que jugadoras te la pueden complementar, que tal vez no son tan, este, tan potentes en otros aspectos, pero que sí te pueden brindar, o sea, sí te pueden apoyar, sí te pueden brindar un juego, pues, mucho más armónico, ¿no? Como lo mostró, este, América ante Pumas, y que también encuentre soluciones, porque yo creo que es eso, a veces, este, no encuentra soluciones Villacampa en el banquillo, eh, que pueda uno tener, yo creo que ante Pumas mostró cositas interesantes, y, pues, ya será encarar estas últimas, eh, dos fechas, que si no me equivoco, América va a cerrar, este... Con Juárez. Con Juárez, precisamente. Levanta a Pachuca. Y luego contra, bueno, contra Pachuca la siguiente jornada, este, que es partido importante, también es partido para ver cómo está América ante, pues, un rival directo, que es Pachuca en este, en este caso, más que nada en el aspecto defensivo, no sé si, este, pues, mantendrá a a Orejel en la, en ese once, en ese once titular, la complementará, y, pues, ya ante Juárez, ya para arrancar lo que será la, la liguilla. Ese, ese partido contra Pachuca, importantísimo, eh, porque a lo mejor ahí pudieran estarse disputando el tercer lugar de la clasificación. Atención, Tuzas es tercero de la tabla en estos momentos con 35 puntos, pero América es cuarto, 34, o sea, un solo punto de diferencia, se ven las caras, ya es casi, casi esto, un duelo de liguilla, prácticamente, y ahí pudiera estar la diferencia, como bien lo mencionaba Fer, o sea, te puede tocar Guadalajara en cuartos de final, o te puede tocar uno de los 20, 30 equipos que están buscando precisamente meterse, ¿no? Como, como sexto. Entonces, ahí, ahí se está disputando casi, casi ya un boleto, duelo importantísimo también, porque, bueno, al final de cuentas, el América lo va a jugar en casa, Fer, no sabemos, como bien lo mencionas, si va a ser en el Ciudad de los Deportes, si van a ir a Cuapa, dudo mucho que la Azteca, pero bueno, habrá que ver dónde va a ser, ¿no? Ahorita la Azteca queda descartado, te digo, desconozco cómo fue el acuerdo para llegar al azul, pero, pues, yo lo vería bien que jugaran en el azul, creo que no, o sea, no tendría sentido que regresaran ahorita a Cuapa, la verdad, no le veo yo este caso en ese aspecto, creo que sería un desperdicio, entonces, este, pues, sí, yo no vería mal que regresaran al azul, definitivamente, en ese, en ese partido que, pues, al final es muy importante y, pues, ir a, y afrontar esa liguilla. Digo, América es de los pocos clubes en la Liga MX que verdaderamente quieren el, o sea, que no tienen problema con jugar en estadio o en su estadio, en ese aspecto, digo, hay otros equipos que sí les cuesta más trabajo por otros, por otras circunstancias que piden, no piden, pero, pues, América no, por eso le veo, no tendría caso que regresaran ya a Cuapa para este final de, de esta recta final, o sea, ya que, que enfrenten los partidos y la liguilla en, en el azul grana, sin problema. De acuerdo, porque ya de fase regular solamente va a ser ese juego con Pachuca, la última fecha la cierran de visitantes contra Bravas allá en Juárez, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se va dando la localía para el conjunto azul crema, pero, vuelvo, repito, ¿no? Juego importante el que se le viene al, con, al cuadro de Villacampa contra las tuzas del Pachuca. Y, bueno, Vere Padilla, entonces, a ver, a tu punto de vista, ¿cómo queda el panorama, querida Vere? Porque ya ahorita lo estábamos vislumbrando, lo mencionó Gaby, y creo que también vale la pena saber el punto de vista también tuyo, ¿no? O sea, ¿le va a alcanzar a León, a Juárez y a Pumas para meterse? ¿O ves, de cierta forma, a Querétaro, Toluca, o incluso Cholos de Tijuana, sacando alguna de estas, de estas escuadras que ahorita están hipotéticamente en la liguilla, Vere? ¿León sí va a estar? Yo creo que ese sexto lugar sí va a ser León. El séptimo y el octavo siento que sí se lo están peleando, tal vez, Querétaro, Pumas y Bravas. Y el octavo lugar, tal vez, Toluca sea ese equipo. Pero fíjate que es curioso con Toluca porque el mago Velasco sí es el entrenador que necesita el cuadro escarlata, pero hace rotaciones cada partido, o sea, como que no tiene un once ideal y eso le está costando de cierta manera luego los partidos a Toluca. Yo creo que si América le gana a Bravas, Querétaro ya está adentro. Pero ojo, en la jornada del diecisiete, Pumas y Querétaro se estarán enfrentando. Y ahí sí diría, la que gana se queda con el boleto a liguilla. O sea, vamos a tener unas dos jornadas muy interesantes porque si Querétaro, León ya está, pero ese lugar siete y ocho está entre cuatro equipos, o sea, Querétaro, Pumas, Bravas y Toluca. Y yo creo que aquí vamos a tener esos volados y yo creo que aquí el factor va a ser la diferencia de goles. Más allá de los resultados, o sea, el número de goles es el que va a determinar quiénes son los dos últimos lugares restantes. Sí, Cierre Bravo, el que van a tener algunos equipos, justo lo estábamos comentando, y partidos ya importantes, ¿no? Así como ahorita también mencionaba ese América Pachuca, el de la última fecha, el Pumas contra Querétaro, yo podría estar definiendo precisamente al último invitado para la fiesta grande, probablemente. O sea, regresas a los tiempos de jornadas de Liga MX, donde todos los partidos se jugaban a la misma hora y ahí era de tener un ojo en un partido y el ojo en otro con la calculadora en mano porque no sabías lo que fuera a pasar, así como. Acá nunca ha pasado, ver, aquel Liga MX femenil nunca ha pasado y no sé si algún día pasará, pero. Es emocionante. Es emocionante. No, sería, claro que lo sería, ¿no? Digo, obviamente lo vemos en otras partes del mundo, ¿no? Pero, o sea, acá. Y yo, adelantándome un poquito a lo que normalmente solemos hablar hacia el final del torneo, me atrevería ya a poner como decepción a Tijuana, porque pues es uno de los equipos que nos acostumbró a ya estar como más cerca de los punteros, de de ser este equipo que dejó de ser el caballo negro hace algunas, hace algunos torneos, y ya se está también convirtiendo en un invitado habitual a esta liga, a la liguilla, y ahora con altas posibilidades de quedar fuera. Matemáticamente es posible, pero como están siendo sus torneos irregulares, yo le veo más altas posibilidades de quedar fuera que de poder colarse, y de colarse, pues obviamente van a enfrentar a estos equipos que sabemos que se le complican y que pues nuevamente, pues quedan bastante vulnerables. No, de acuerdo. Sí, Juan, y resaltando y agregando lo que dice Vane, si Cholas no clasifica, que es lo más probable, Juan Roma se iría del equipo. Sí, sí, de acuerdo, y creo que hasta cierto punto con justa razón, ¿no? Porque bien lo ha mencionado Vane, ya el cuadro tijuanense ya estaba pues acostumbrando a su afición, a estar en otro tipo de lugares, y ahora incluso con las incorporaciones que tuvo, como la de Marta Cox, entre otras, pues en lugar de ir hacia el frente, se nos ha echado, se nos ha echado para atrás, ¿eh? Ajá, y es que, fíjate, la incorporación de Marta Cox, Juan Roma había comentado que era para suplir a Andelina Hicks, que se quedó fuera el resto del torneo por una lesión, y ni así, o sea, y te extraña mucho porque Vane decía, y lo dice muy bien, era un equipo ya de protagonista de Liguillas, y que sí va a ser un poco diferente ver a un equipo como Cholas, que no esté en la fiesta grande, pero también yo creo que por otro lado sí te va a dar gusto ver a equipos como Querétaro, como Brava, si fuera el caso, ya es de nueva cuenta en Liguillas, o sea, ambos equipos estarían participando en su segunda Liguilla. Sí, 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 ahora, falta, ¿no? Evidentemente, vamos a ver si en una de esas, ¿no? Pumas, u otro de los equipos que ya están ahí posicionados, terminan por quedarse con esos lugares, y terminan echando a las cenicientas, ¿no? Pero vamos a a esperar porque todavía quedan dos partidos, y un un extra, ¿no? Un par de piloncitos que están ahí de juegos pendientes para definir a las ocho de la Liguilla. Ahora, antes de pasar a otro tema, Fernando Rodríguez, bueno, me gustaría saber tu opinión, mi querido Fer, de lo que está ocurriendo con el cuadro de la fiera, porque vaya tremenda telenovela que se está armando con la situación de Ana Campa, porque vaya, válgame Dios, ya la mandaron a Limps, me querido Fer, o sea, es de no creerse realmente esta situación, y hoy por hoy, creo que sacan este comunicado, ¿no? Dando las explicaciones del conjunto Esmeralda, y ahí es donde muchos de nosotros decimos mejor no digan nada, ¿no? O sea, creo que les vendría mejor guardar silencio a salir a dar ese tipo de explicaciones en donde simple y sencillamente quedan muy mal parados, Fer. Es que, a ver, es que siento que también, o sea, yo siento que es una situación en la que si dicen algo, no dicen nada, de igual manera les va a caer, o sea, creo que es esa circunstancia, es que es un tema, no sé, lo digo, de repente me saltó, me brincó, no le puse mucha atención, ya después que vi que empezó a hacer más ruido, pues ya a ver, dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Ya lo vi, ya lo vi. Creo que creo que hay que entender muchas cosas aquí que están involucradas. Todos los, a ver, todos los. Venga, venga, Fer. Recuerden, nada más, entendamos México, tercer mundo, este, viva, ¿no? Entendamos eso. Ok. Por ley, todos los trabajadores, incluidos los futbolistas, por ley, deben de estar inscritos en el IMSS. Sí, sí. Porque su trabajo entra en el rubro de trabajos especiales, y sa, 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 ¿no? Todos los futbolistas, hasta, hasta, este, Julián Quiñones tiene que estar inscrito en el IMSS, ¿no? Todos, sí, claro. El hermoso también tendría que estar, este, pero, pues, pocas veces se utiliza porque usan los servicios médicos privados que tienen, por patrocinio, convenio, sociedades, o el mismo club que tiene ahí sus servicios médicos, ¿no? Y esa es la realidad, y hemos visto, ¿no?, que la volaron acá, que generalmente las vuelan a Guadalajara para la operación, o lo que sea. Esa es una situación. Aquí, aquí el meollo del asunto es que es una situación en donde pasa mucho tiempo, en donde, de verdad, no dudo, a ver, sé que puede tener fallas, pero León como institución, no dudo que se haya brindado la atención, y se haya brindado estas circunstancias que menciona en su, en su carta, de verdad, yo sí creo que sí lo hizo, y sí le dio el seguimiento, de verdad, y, y por lo que creo, y por lo que estoy entendiendo, también me pueden decir, estás mal, no tienes idea de nada, también es un problema. El tema de la incapacidad, que sí la tiene que otorgar el IMSS por ley, ¿no?, para que ella pueda seguir recibiendo su, su, su pago, pero esté incapacitada, o sea, no, o sea, al final de cuentas es, es una incapacidad que te siguen, que te siguen pagando y nada más está justificada por ley, porque te avalaron médicamente que no puedes desempeñar tu, tu trabajo. Ahorita lo que yo veo es que el tema es este, es de la incapacidad, ella dice que, pues, prácticamente la dejaron morir sola, que se fue a Estados Unidos, porque es México-americana, etcétera, etcétera, y yo creo, a ver, yo, por lo que ella dice, yo intuyo que ella se está pagando los viajes, ella se está pagando sus consultas, etcétera. No sería raro, ¿eh?, tampoco. No sería raro, exactamente, ¿no? Pero León dice que ellos han estado dado el seguimiento, que ellos tienen los registros, que la están apoyando, que la han acompañado a las consultas, que todavía no tienen la resolución de los estudios como tal, que le realizaron estudios en el ámbito privado, que es ahí donde determinan que, pues, sí va a tener una disminución gradual de la vista, todo este show, que tampoco dudo que sí lo haya hecho León. Entonces, pues, aquí es un, a ver, aquí es un poco dime si direte sí, en donde, pues, habrá que ver esos registros, si son ciertos, si no son ciertos, pero de que es un novelón, es un novelón. También a mí me salta un poco que lo haya dicho hasta ahorita y tal vez no a la tercera cito, tal vez cuando dijo, oye, ¿saben qué? Me vine a Estados Unidos y a mi club no le importó porque pasó esto, pero ahorita yo entiendo que es un poco más por el tema de la incapacidad y si es un, como dirían en otras partes, pues, es un melón que ahí, este, es una bomba que ya está, que ya está explotando. Vuelve a lo mismo, León haya dicho, haya mandado o no haya mandado el comunicado, pues, le van a acabar atizando, definitivamente eso va a suceder, va a seguir sucediendo y, pues, con la jugadora, pues, también es un poco de incógnita su estatus, su estado, no sé si vaya a hablar más en público, si alguna compañera lo haga, si el club lo sigue haciendo, pero, pues, sí son situaciones que se presentan, que están, que habrá que determinar bien cómo esté el asunto también, entre una versión y la otra versión, pero, pues, sí son cosas que pasan en la liga, que yo creo que podrían pasar en otro tipo de clubes, no me imaginara que así fuera. En León me podría imaginar otras cosas, pero no ese tipo de cosas y creo que al final, pues, sí es un novelón, es un drama que está sucediendo en la liga, que, pues, la liga puede, que unos dicen, es que la liga, ¿por qué no interviene? Pues, es que la liga no tiene potestad ahí para intervenir en nada, al final es un asunto del club, del empleador con su empleada, ¿no? Y de los estatutos que se mantienen y del contrato y ese show. Creo que al final, pues, esto no le viene nada bien a León como tal, como institución, pues, no le viene nada bien, porque además, pues, está viviendo un momento deportivamente hablando positivo, en donde, pues, está jugando una liguilla y salen con esto, y, pues, sí, es un golpe que dices tú, oye, pues, ¿qué está pasando aquí? Entonces, yo creo que sí le va, sí va a tener que poner cartas en el asunto y se va a tener que resolver este tema de las versiones y, pues, la situación de la jugadora ya de manera personal, pues, creo que va ya un poquito más aparte del conflicto en este sentido, ¿no? Sí. Yo me gustaría hacer... Sí, sí, Gaby. Me gustaría hacer unos apuntes del caso. Me parece que más allá de que sí hay que escuchar las dos versiones, siempre he sido partidaria de escuchar las dos versiones. Creo que viene un poco más por el tiempo que pasó, ¿no? Supongamos, traslademos este caso a un jugador del equipo varonil, ¿no? Se lesiona en el entrenamiento, en la cancha, en su casa, en el carro, donde sea. León saca inmediatamente un comunicado. Se lesionó tal jugador, se le va a hacer esto, otro. Si aquí ella no sale y da su versión, nadie se entera. Que eso creo que es algo que en la opinión pública está pegando, ¿no? O sea, León da su versión hasta que ella da su versión y entonces se hace una bola de nieve porque, o sea, porque como dice Fer, al principio, además el comunicado de ayer es muy grande, ¿no? Entonces a veces como que cuando estás en redes no lo alcanzas a leer, cuando ya lo lees con atención dices, what the fuck, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Que pasó tanto tiempo. Lo pasa, lo empiezan a retomar varios medios, se empieza a hacer la bola más grande. Creo que el punto de inflexión está ahí. Y yo coincido con Fer en decir, no dudo de León. O sea, sería también como esta parte de decir, todos son malos o todas son buenas, ¿no? O sea, no creo, sí creo que hay una parte en la que se debe de explicar las dos versiones. Creo que el punto de inflexión es el tiempo que transcurrió, que si León, que si ella no habla, León no lo hubiera dicho, siendo honestos, o sea, si ella no sale y dice su comunicado, León se queda callado y dice, aquí no pasó nada, nadie se la animó, no hay que hacer nada, ¿no? Y el tiempo, porque ella, ella relata que también hay, es algo que se debe de comprobar, y yo imagino con todos los exámenes médicos y con toda, inclusive en el IMSS, hay aparatos con que se puede diagnosticar desde cuánto tiempo, ¿no? Tienes la lesión, en qué momento fue, o sea, es algo que se puede diagnosticar, perdón, se puede diagnosticar. Fue el año pasado, en septiembre, ¿no? Ya casi son ocho, seis, ocho meses después. Es lo que te digo, o sea, si trasladamos el caso a un, al equipo varonil. Sí, sí, sí. Y entonces, te digo, el jugador se lesiona porque salió mal y pisó mal afuera de su casa, el perro se le aventó, el hijo, lo que sea, León sale al segundo a decir, se nos acaba de lesionar este jugador, va a estar de baja tantas semanas, el diagnóstico está, tampoco es que, tampoco es que sean tantas explicaciones, ¿sabes? O sea, León pudo haber dicho, en el entrenamiento le pasó esto a Ana, ¿no? Se le va a hacer esto y entonces la continuación es esto. Ahora, me parece que el tema de la liga sale a colación después de que la liga es la que se opuso, o no se opuso, pero digamos, encontró argumentos, ¿no? Para no validar esta ley que se está validando ya, que es, vamos a poner un tabulador y vamos a darle a las jugadoras un sueldo base. Y de ahí vienen otras prestaciones, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el asunto de inmiscuir a la liga. Sí creo que en este momento la liga puede decir, ¿y yo qué? O sea, yo administro una liga, pero no estoy en los entrenamientos de los equipos 24-7, ¿no? O no estoy atrás de las jugadoras, o sea, el equipo le tuvo que haber informado a la liga, que creo que es algo que tampoco pasó, ¿no? O sea, el equipo le tuvo que decir, le diga, va por aquí, y entonces la liga sale un poco de colación por este asunto que menciono, ¿no? De que ellos pusieron como estos argumentos de, es que no todos los equipos pueden, es que es una ley que no nos va a beneficiar, es una ley que va, que al principio esos eran los argumentos, ya conforme se fueron, muchas, muchos medios, muchas personas fueron analizando, fueron haciendo este análisis, desmenuzando la ley, ¿no? Se dio a conocer que pues no, la realidad es que la ley, en un momento dado, va a beneficiar a la gran mayoría de las deportistas amateurs o semiprofesionales de México, ¿no? Bueno, esos son los apuntes que me gusta, que quería hacer, me parece como bien dice Fer, es un tema bien delicado, ¿no? No se puede tomar tan a la ligera y es muy complicado tomar partido, ¿no? Sí creo que, que se deben hacer, o que se deben tomar en cuenta las dos versiones, pero también, me parece que se deben tomar en cuenta las omisiones que hubo en el caso. No, de acuerdo, digo, falta todavía, creo que mucho, que va a estar saliendo a la luz en los siguientes días. Y nos vamos a apenas tres días de conocer la noticia, entonces. De acuerdo, no, sí, de acuerdo, pueden salir muchas cosas más todavía, ¿no? Sí, pero creo que también, sí, gracias, creo que también León podría recibir una multa por incumplimiento de ley, porque si bien es cierto, y lo comentaron tanto Gaby como Fer, todo trabajador tiene derecho, así como a la vivienda también está lo del seguro social y que, por supuesto, ellos en el sueldo tienes que pagarle su, su IMP. Y aquí León se está equivocando, y aunque aún con todo, y el momento que está viviendo, pues este es un tema extracancha. Sí, sí, de acuerdo, y creo que incluso Fer lo mencionaba, creo que desafortunadamente empaña la buena temporada deportiva que estaba teniendo el cuadro Esmeralda cuando están justo, ya lo decían ustedes, a punto de regresar a una liguilla y sale este tema que pues viene a ensombrecer un poco, ¿no? O sea, porque al final de cuentas es una situación, bien lo mencionan, delicada, que tendremos que esperar un poco más para ir viendo hacia dónde se dirige esta situación, pero que ha llamado la atención de nueva cuenta de estos manejos que pues desafortunadamente siguen, me parece que desnudando las carencias que todavía tenemos, ¿no? En muchos sectores de nuestra HLiga MX, que bueno, al final de cuentas se tiene que corregir. Y precisamente hablando de eso, Gaby, me gustaría preguntarte tu opinión respecto a una de las noticias que se fue dando durante la semana anterior y que pues al final de cuentas ya es oficial. Mariana Gutiérrez es nombrada ya la nueva presidenta de nuestra Liga MX femenil. No sé realmente, bueno, al final de cuentas, cómo tomar esta noticia, si sea positivo o negativo. Yo no sé si había, dicen, es la nueva presidenta, yo no sé si había alguien más en la terna, pero al final dijeron, pues va Mariana, es la que ahorita está más o menos más empapada como que de los temas y pues, pues ahí te toca, ¿no? Curiosamente, ya le está, ya le toca ahora el solucionar esta problemática de León, ¿no? Pero este, no sé cómo veas este nombramiento, Gaby, si crees que vaya a cambiar realmente algo, si es pura faramaya, porque pudiera ser, o cómo lo ves, Gaby? Pues, desde mi punto de vista, creo que Mariana es una mujer preparada, y me parece que, si bien como comentas, no tenía contrincantes, creo que eso todos lo sabíamos, creo que no es un secreto a voces, ¿no? Pero también creo que la fueron preparando. Yo lo vi venir un poco cuando hablábamos de esta ley, la primera que sale y dice, esto no va a pasar porque es ella, y sale como en un discurso tipo Decio, tipo Michael Arraba, ¿sabes? O sea, el discurso que usaba era muy parecido, o sea, ya te dije, como, ¿por qué dice eso? Y después ella misma tuvo que ir cambiando el discurso porque se dio cuenta que era muy distinto, o sea, a lo que voy... No, me acuerdo, David, perdón, perdón, me acuerdo que hasta decía que nos podía quitar la sede de la Copa del Mundo, o sea, y dije, espérate, ¿no? O sea, como que usualmente es muy sensata y en esa ocasión, sí, de plano, a varios nos extrañó ese tipo de declaraciones, ¿no? Y después tuvo que retractarse. Sí, claro. Lo que yo creo es que le han ido, como en todos los trabajos, y a lo mejor uno diría, pues deberían de ver más allá o deberían de buscar, ¿no? Pero creo que es algo hasta cierto punto lógico, ¿no? Trabajan a una persona, le dan, le empiezan a dar como ciertas, ciertos cargos, y entonces después probablemente venga el, pues la nueva posición. Lo que tiene que saber Mariana es que el fútbol no está como cuando ya llegó a la Liga MX Femenil, ¿no? Ella hizo un, me parece hasta el momento un trabajo aceptable, ¿no? No brillante, no es, no es la octava maravilla de la Liga MX, ni mucho menos, pero ella llegó a donde no había nada, y ahorita incluso el público, incluso las jugadoras, los equipos, son distintos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el gran reto de Mariana, y ahí es donde se va, se va a dar, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Si era la óptima, por supuesto. Creo que, creo que también no se le ha dado el cargo de manera como oficial, oficial sí, pero como que siento que detrás de ella hay muchas personas, ¿sabes? Ah, de Mariana. Como que no es ella la que, la que, la que va a decidir. Parece el lucha del Cooper. Exactamente. Entonces, eso también creo que, que es un punto en el que ella debe de decir, a ver, si yo soy aquí la, la jefa, ¿no? Déjenme decidir. Y entonces ahí es donde vamos a ver realmente, les comento, ¿no? El carácter de Mariana, vamos a ver realmente cómo lo gestiona, ¿no? Empezando por esto de León. Ella tendría que haber salido a decir, a ver, León, necesito que me des todos los documentos, ¿no? O sea, todo, o sea, tú dices que le estás dando seguimiento. Te lo creo. Pásame todo. Necesito que me des todo el archivo. Y que me digas cuándo fue, qué fue, dónde la llevaste, ¿no? Igual a la jugadora, ¿no? Tú me estás diciendo que esto pasó, a ver, necesito también que me... Y entonces ahí, ¿no? Hacer, hacer el análisis de las dos partes. Creo que la ponen un poco por conveniencia, pero está en ella, pero está en ella hacer la diferencia. Sí, claro, claro, claro. Y de igual forma, me gustaría saber el punto de vista de Vane. Vane, ¿tú crees que vaya a haber algún tipo de cambio con este nombramiento? O si puede ser solamente más o menos como lo dice Gaby, no digo que lo dijo, eh, pura pantalla. O sea, porque al final de cuentas es una realidad también que varias de las decisiones evidentemente pareciera que las toman otros, ¿no? O sea, también hay que mencionarlo, que Miquel Arreola, bueno, cuando es la entrega de los premios, ahí siempre lo vemos, ¿no? En Liga MX Femenil, nunca más lo vemos parado en ninguno de los otros estadios, ni mucho menos, pero él es el que en muchas ocasiones sale a dar los comunicados. Se supone que ahora va a ser Mariana, pero bueno, al final, ¿habrá o no habrá cambios, Vane? Pues eso lo vamos a ir viendo conforme avance el tiempo en su nombramiento. Yo creo que no mucho, o sea, en algunas cosas sí habrá temas que pues digan, ah, pues esto sí te puede competir a ti, tú sal y dilo. Pero pues, por ejemplo, en las finales o así, cuando hacían entrevistas o todo lo del Media Day y eso, pues siempre estaban los dos. Entonces realmente creo que eso no va a cambiar mucho porque pues al final de cuentas es como tiempo, tiempo aire, ¿no? O sea, también es como esta constante oportunidad que tienes para decir cosas como una campaña que nadie está pidiendo, pero pues al final de cuentas. Se supone que esto es para darle independencia a la Liga MX Femenil de lo que es la rama varonil, ¿no? Se supone, o sea, yo realmente no sé si vaya a pasar o no, digo, eso también tengo muchas dudas. Mira, si se le quisiera, digo, sé que es parte de una estructura y de un camino muy, muy largo que se potencialmente pudiera empezar a recorrer, pero o sea, si le quieres empezar a dar independencia a la Liga, empiezas por los equipos, ¿no? No por la directiva, pero bueno, esos son otros temas que creo que sí va a terminar siendo, no como tal, una pantalla, pero pues a lo mejor le va a liberar presión en estos temas escabrosos a la figura de Liga Varanil y de no estar como que ahí recurriendo siempre a la única como persona o imagen de autoridad que se tiene para la Liga, ¿no? Entonces, pues sí, digo, al final de cuentas no había nadie más porque pues también es la figura que nos han presentado durante los últimos años, o sea, realmente también creo que si de la nada hubieran dicho, ah, pues la ganadora resultó ser fulanita de tal, dices, pues de dónde me la sacaron, ¿no? O conoce la Liga o cómo es que ha tenido esta consideración para poder tener tal nombramiento, pero pues bueno, hasta que ella ya esté ahí y veamos cómo va avanzando su gestión, es que vamos a ir pues comprobando si verdaderamente hay alguna diferencia, si verdaderamente hace algún cambio o todo va a seguir igual, solamente pues el título que viene en las cintillas cuando están en los programas de televisión cambió y ya. Sí, porque eso fue bien interesante, ¿no? Ya es la nueva presidenta y lo mencionó Gaby, lo mencionaste tú, yo también incluso lo cité, ¿no? ¿Contra quién compitió? ¿A quién le ganó? O sea, a lo mejor me hubieras dicho las otras nominadas eran Nelly Simón y Claudia Carrión, ah, pero escogimos mejor a Mariana, bueno, está bien, ¿no? Que igual ya en una de esas mejor escogíamos a Claudia o a Nelly, pero este, al final queda de igual forma Mariana, nuevo cargo, por cierto, contrajo nupcias este fin de semana, ya ahí en el chisme del lavadero, muchas felicidades, y este, y ojalá que le vaya bien, eso sí, esperamos que le vaya muy bien y que resuelva estas problemáticas que se le van a venir ya este, con mucho mayor frecuencia en nuestra Liga MX Feminil. Ahora, ya antes de pasar a pronósticos, Fernando Rodríguez, en otros ámbitos, se jugaron las semifinales de la Champions League Feminil, y bueno, hubo sorpresas, le pegaron al Barça, uno por cero del conjunto del Chelsea, y en un juegazo también trepidante, el Olympique de Lyon le pega al Paris Saint-Germain, justo cuando parecía que el cuadro del Lyon iba a caer, y mira, bueno, del, sí, sí, del Lyon iba a caer, y lo que son las cosas, ¿no? Termina metiendo el acelerador, y ya pone un poco de orden al asunto, Fer. Sí, este, bueno, antes que nada, mandarle un saludo a Mariana, sabe que, que, que se le aprecia totalmente desde este, desde este bonito programa, eh, ah, bueno, ahora sí, vámonos a la parte internacional, ay, bueno, creo que, eh, bueno, es la primera derrota de Barcelona en dos años, si no me equivoco, en casa, y que no anota gol, eh, eso también es importante, creo que el Chelsea hace un gran partido, hace un partido muy serio, eh, en la vuelta va a ser muy complicado, eh, ver cómo gestiona Barcelona esta, esta situación, siempre y cuando Chelsea no deje de hacer lo que hizo, y van a decir, no, deje de hacer lo que hizo, pues, que hizo, pues, hacer una presión fuerte, tratar de buscar, este, el, tratar de buscar la portería de, de Sandra Paños, y por supuesto, en casa y con su gente, se vuelve más fuerte, y Barcelona va a tener que ser un equipo, pues, que va a tener que arriesgar mucho, y ahí pueden aprovecharlo, creo que, en ese sentido puede ser, eh, va a ser interesante, y ahora, en el otro caso, pues, el Olympique de Lyon mostró su, pues, su ascendencia en este torneo, mostró su experiencia en este torneo, mostró la calidad de sus jugadoras, yo creo que el Paris Saint Germain pechó, pues, aplicó una de la institución ya conocida, eh, que pechó, este, esos últimos, esos últimos diez, bueno, sí, esos últimos diez minutos, en donde no sabían ni qué estaba pasando, y le pasaron por encima, o sea, apenas cayó el primero, y, y, quítate que ahí te voy, y, pues, le terminan dando la vuelta en el marcador, eh, además, yo creo que en ese sentido, pues, sí, es, es un duelo que tiene mucha, pues, que sí tiene mucha rivalidad, que tiene ya un poco, eh, de historia definitivamente, inclusive por lo que ha sucedido en temporadas, en temporadas anteriores, y ahora tendrán que ir al, eh, tendrán que ir a París a tratar de mantener, y yo no diría mantener, porque yo creo que un gol que hagan, allá en París, y le complican la vida al, al PSG definitivamente, un PSG que no ha hecho una mala temporada. Que tampoco sería raro que lo hiciera el Olympique, ¿no? Sí, no, tampoco sería raro, él lo ha hecho, lo ha hecho muchas veces, digo, es un duelo con mucha rivalidad, y es un duelo que definitivamente, a las máximas ganadoras de esta competición, pues, les viene, les viene bastante bien de cara a lo que sería una virtual final, yo creo que una final podría ser Lyon-Chelsea. Ah, o sea, de plano ya, dejamos fuera las blogranas, ¿ves? Sí. A mí se me hace que habla más, Fer, con la playera que con otra cosa, ¿sí, mire? Un poquito, no voy a mentir, sí. Repite la final del 2021, Barça-Chelsea, las Blues van con la revancha. Sí, que además en esa final, pues, no se presentaron, fue bastante decepcionante, este hay que mencionarlo así. Pero en el primer tiempo, 3-0. No, pero en esta ocasión yo creo que Chelsea tiene muchas posibilidades por así de eliminar a Barcelona, siempre y cuando uno especula. No, que si van a ser la hazaña del año. Bueno, si especula en casa, se las van a comer vivas. Sí, 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 es muy corta la ventaja, ¿eh? Un golecito realmente contra una escuadra como Barcelona, así es, este, salir a defenderlos, salir a suicidarse realmente, ¿no? Realmente. Y es que el Barça perdonó todo, o sea, tenía todo, y prácticamente la contundencia les falló. Y, pues, como dicen también, el que perdonó la piedra en el fútbol, y yo creo que ahí fue que Chelsea aprovechó muy bien. Yo diría más por lo que, por la falta que le hace Mappi León al Barcelona. O sea, Mappi León le daba salida, era, era, incluso jugaba de defensa y contención, y que Mappi esté lesionada le hace mucho mal al Barça. Y el Barça pecó de soberbio en, en, en la, en el, en esta, ¿cómo se puede decir? Que, como en el draft de verano, dejó ir muchas jugadoras muy importantes. O sea, el Barça como que dijo, ah, yo tengo aquí para dar y repartir. Pecó de soberbio en el Barcelona y le está costando. Se fue esta chica del Arsenal, que era suplente en el Barcelona, no me acuerdo de su nombre, pero se fue ella del Barcelona. Ah, ahorita te digo. Y, ¿qué falta le está haciendo al Barcelona? Creo que, creo que ahí al Barcelona femenil, pecaron de soberbio. No sé si el entrenador o, o a lo mejor los directivos, pero Aitana, por ejemplo, no anda, Alexia, entre que puede y no puede, porque es muy complicado, es muy complicado recuperarse en una lesión. Si siendo, siendo una persona como Gaby, común y corriente, ¿no? Te cuesta trabajo recuperarte de una lesión, ¿no? Imagínate a una profesional que está, que está todo el tiempo ahí. Yo me iría más por estas malas decisiones del Barcelona. Este resultado es, valga la redundancia, el resultado de las malas decisiones que el Barça tomó en el verano. Y que al final no les está alcanzando. Y yo creo que van a quedar. Yo sí, como Fer, creo que, y no es porque le vaya al Madrid, de verdad. O sea, que sí creo que, sí creo que el Barcelona no va a llegar a una final de Champions League. Podría ser, está abierta, evidentemente, la eliminatoria y no puede pasar realmente, porque es, también hay que decirlo, ¿no? El Barcelona, uno de los equipos que, que tienen mística, al menos en la rama femenil y que no sería raro que también le pudieran dar vuelta al resultado. Vale, Bolina, rápidamente, María Sánchez, nueva jugadora del San Diego Wave. O sea, ¿te agrada el movimiento? Tú, yo sé que la querías ver de nuevo cuenta ahí en San Nicolás, pero, bueno, es el movimiento adecuado. ¿Cómo lo ves esta transferencia, Vane? No, fíjate que no, no la quería ver de nuevo acá en San Nicolás. Creo que no, no es momento todavía, María. Todavía tiene bastante que explotar en la Liga de Estados Unidos. Y, pues, bueno, para eso, pues, tiene que mantenerse allá. Causó bastante sensación el inicio de esta historia que, pues, empezó a hablar de que ella había solicitado su cambio. Pues, parecía sorpresivo luego de que, bueno, ella estaba como agente libre, luego resulta ser que sí firma y luego que, pues, empieza a ver por ahí un tanto de movimiento en cuanto a su estancia en Houston. Y sí, pues, el fin de semana es cuando se confirma que María, pues, bueno, ahora será compañera de concentraciones de Alex Morgan en San Diego. Y, pues, bueno, no me gusta porque yo quería ir a Summer Camp a ver el partido de Tigres contra el Dash y ver a María. Pero, pues, bueno, obviamente si ella considera que es lo mejor para su carrera, la verdad que el Dash está teniendo un inicio de temporada muy complicado, por no decir que malo. Obviamente no es excusa, pero no sabemos internamente realmente qué es lo que está sucediendo, por lo cual María ya ha pedido su cambio. San Diego no dejó pasar la oportunidad, levantó la mano, y dijo, de aquí soy. Entonces, pues, bueno, ahora se fue a la costa oeste para poder disputar ahora, pues, haya quienes estén Tijuana y sean fans de María Sánchez, pues, ahora ya pueden rápidamente cruzar la frontera y poder irla a ver en los Juegos de San Diego. Entonces, pues, sí, fue bastante sorpresiva, pero creo que al final de cuentas María tiene bastante talento, se sabe acoplar bastante a los lugares a donde llega. Lo hizo aquí en Chivas, lo hizo posteriormente en Tigres. Cuando regresó a Houston, pues, bueno, también ella se ganó la afición a la gente y, pues, bueno, aparte de sus seguidores de aquí en México, que la siguen, pues, con uñas y dientes. Entonces, esperemos que sea lo mejor para María y que logre encontrar esa regularidad y el nivel que le conocemos pronto. De acuerdo, totalmente, porque evidentemente esto esperamos verlo reflejado también en la selección mexicana, que por cierto ya anunció un par de partidos contra Canadá que se van a venir en junio y que, a ver, como, a ver si ahora sí, este, Vía Campa, a ver si ahora sí, Pedro López, ya andamos con los españoles, aunque me equivoqué en esta ocasión de nombre, a ver si Pedro López lo quiere aprovechar, ¿no? Digo, ya desperdiciamos un par de duelos a ver ahora contra el equipo de la Hoja de Maple. Pero bueno, chicas, ya para empezar a despedir, vamos a dar pronósticos de lo que se nos va a venir. Vamos a meter partidos pendientes, ¿por qué no? Porque, pues, aquí andamos ya con todo, ¿no? Jornada número ocho. Vamos a empezar. ¿Vere Padilla con Tigres contra el conjunto de Juárez? Las Amazonas. Gaby. Empate. Vane. Tigres. Ver. Tigres. Vamos con los Tigres. Jornada diez. Vere Padilla, Xolos contra Pachuca. Las Chusas. Muy bien. Gaby. Xolos. Vane. Pachuca. Fer. Empate. Vamos también con una igualada. Y ahora sí, jornada dieciséis. Chivas contra Cruz Azul. Vere. Chivas. Gaby. Empate. Vane. Empate. Fer. Chivas. Vamos a ver con un empate. San Luis contra el Puebla. Vere. Empate. Gaby. San Luis. Mane. Puebla. Fer. Pierden los dos. Pierden los dos. Chóquela. Chóquela. Puebla. Eres malo, Fer. Vamos con Puebla. El Mazatlán recibe a Pumas. Vere. Eh. Me la ideó. Hay un empate. ¿Qué es? Gaby. Pumas. Vane. Pumas. Fer. Bueno, es que es allá, ¿verdad? Sí, sí. La perla del Pacífico. Ah, voy Pumas. Vamos con Pumas. Querétaro contra el Atlas. Vere. Eh, Gallo Semenil. Gaby. Las sorprendentes Gallo Semenil. Vane. Empate. Fer. Querétaro. Vamos con las rojinegras que van a salir a hacer la travesura. Toluca contra Tijuana. Vere. Eh, Toluca. Con las mil rotaciones del Mago Velasco. Gaby. Toluca. Vane. Ah, no. Que a Toluca, ya no sé, se desinfló. Empate. Fer. Toluca. Vamos con Toluca. Tigres contra Necaxa. Vere. Hasta más, ¿verdad? Gaby. Tigres. Vane. Que jueguen y ya. Que ganen. Que se digan. Que sea lo que Dios quiera y ya. Que lo voy al árbitro. Dice Vane. Exactamente. Yo, que volvoren las dos bancas. Anímate, Vane. Digo ya. Que se venga la traición. A ver. Ay, en estos juegos yo siempre digo empate. Si es que me mantengo en empate. Bueno, a ver Fer. Necaxa. Ay, mira. Ahí está. El buen Fer. Me animando. De nada. Va a ganar Tigres. Por favor. León contra Santos. Fere. León. Gaby. León. Vane. León. Fer. No, pues León. Vamos con la fiera. Juárez, Monterrey. Vere. Es rayada. Gaby. Juárez. Vane. Empate. Fer. Rayadas. Vamos también con rayadas. Y finalmente, el América recibe a Pachuca. Vere. Híjole. Ay, no sé si Marín. Yo creo que voy a ir para el América. Nada más porque es local. Nada más para eso. Gaby. Pachuca. Vane. Empate. Vane puso por empate. Creo que es. Ya, es la última jornada, hombre. Pues ya, total. Fer. Las poderosísimas y gloriosas águilas del América. Ojo que decir que es local América vemos, ¿eh? Porque, pues, obviamente jugar en un estadio que no es el suyo puede marcar una diferencia. Contra Pumas no se notó, pero aguas, aguas. No importa, Vane, no importa. Le ha pasado Atlas, le ha pasado Cruz Azul. Ayer, por ejemplo, no les dejaban entrar por la puerta que fuera. Tenían que entrar por una en específico. Y había unas chicas que estaban perdidas. O sea, decían, ¿y ahora qué? Y así como que entraron. Bueno, yo entré y ellas las fueron así a entrar como 10, 15 minutos después. Muy molestas. Sí. Sí, creo que les afecta. Váyanse con tiempo. Aunque juguemos en el palillo Martínez. Zacatepec. Sí, sí, sí. Vamos con las águilas también, obviamente. El conjunto azul crema. Que eso, eso a lo mejor yo lo hubiera entendido en el juego con Pumas. Porque es un duelo candente en la capital del país. Con todo respeto, no creo que venga mucha afición de Pachuca a ver a las Tuzas. A pesar de que es un muy buen equipo. No, pero Pachuca no necesita afición para poder plantarse el que sea. Y hacerle goles. Y considerando que no sabemos cuál Ixchel va a estar en el arco. Y en qué momento va a estar. Bueno, la moneda está en el aire. Nos vamos a encontrar en el Iguilla, Vane. Y lo van a volver a perder, como siempre. ¡Ay, ay, ay! Ya lo veremos, ya lo veremos por lo pronto. Es momento de despedirnos, chicas. Y no me queda más que agradecerles enormemente que nos hayan acompañado una semana más. Bere Padilla, como siempre, un placer que hayas estado con nosotros. Al contrario, ya estaba, ya quedaba pendiente esa invitación y que, bueno, que hoy por fin ya se dio la oportunidad. Hombre, qué bueno, qué bueno que estés aquí de nuevo a cuenta. Gaby Martínez, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Vale, Molina, como siempre, un placer que hayas estado una semana más con nosotros. Gracias a ustedes. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí. Y, pues, bueno, estamos ya en la recta final de este torneo a disfrutarlo. Y esperemos que para Liguita, pues, bueno, nos sigan sorprendiendo unos que otros equipos. Claro que sí. Fernando Rodríguez, vámonos. Vámonos, Juan. Por supuesto, agradecerle a Gaby, a Bere, Vane, por supuesto. Pues, nada, que disfruten de esta jornada futbolera. Y si todo sale como debe salir, pues, ya la última será de chocolate porque más no va a haber. Es correcto. Y estén muy al pendiente de lo que pueda ocurrir este fin de semana. Por lo pronto, cuídense mucho, chicas. Les mandamos un fuerte abrazo. ¡Hasta la próxima!